Río Manzanares Río Manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Faría, Gómez de la Plaza Huayquerí Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Viento que corre la nube, arroyo que busca el río Una gota de agua sola para remojarme filo Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Manzanares, Manzanares a la sombra de un laurel estaba la vida mía mirando el agua correr Río Manzanares, Manzanares, Manzanares Manzanares, Manzanares con tus corrientes tan bellas me acostado en tus orillas me pongo a contar estrellas Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, Manzanares, déjame pasar que mi maire anterior no les quedo the women Río Manzanares, Manzanares, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Ricardo Camarbo de un errors creature Fashion, déjame pasar que mi maire enferma me mando a llamar Río Manzanares, desambulina o sea color se levanta un huracán Unas hojas van al río y otras al cielo se van Manzanare, manzanare Manzanare, manzanare, manzanare Déjame que de lo serio cambie en debajo el agua Manzanare, manzanare